Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Eucaristía rezando las laudes del sábado que están en la página 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos adelantan a las vigilias, metando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Aleluya. Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados. Se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato. No Él es tu Padre y tu Creador. El que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Entró en tus tiernas, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, rebolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Cantada al Señor, bendecid su nombre. Cantada al Señor un cántico nuevo. Cantada al Señor toda la tierra. Cantada al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contada a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamada al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entra de sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese del cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoria en los campos y cuanto hay en ellos. Aclame en los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo y yo me alegro. Y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mí bien, gracias a vuestras oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora, como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para que avancéis alegres en la fe, de modo que el orgullo que sentís por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Escuchamos la forma de observar de dos maneras. Por un lado, los fariseos observando pareciera que sólo lo externo, que se va a equivocar Jesús, qué es lo que va a hacer o no va a hacer para criticarle o juzgarle y también Jesús observando, pero no precisamente para hacer el mal, para criticar, juzgar, sino para ver también la manera de hacer el bien, de ayudar, de intentar corregir aquellos con los que iba, porque seguramente los invitados a la que se refiere eran sus propios apóstoles, discípulos, que iban con él de un lado para otro. Y les, y justamente allí les da esta parábola, y les da esta parábola en la cual les invita a vivir desde la sencillez de corazón. no es algo que solamente les pida a él de palabra, sino que él mismo da testimonio de ello, siendo Dios renunció a todo su poder para ser uno como nosotros. Y así constantemente daba el ejemplo él mismo estando con aquel que sufre, estando con aquel que necesita ayuda. Y yo creo que aquí viene la primera reflexión de cada uno de nosotros. Siempre estamos observando tantas cosas, la familia, las situaciones que ocurren en la sociedad. Y lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué hacemos con todo ello? Con todo lo que observamos. ¿Cuál es el objetivo de todo ello? Solamente juzgar, criticar, ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero más allá de pensar ¿yo cómo puedo ayudar a que esto mejore? Contamino mi corazón y me quedo como un juez superficial que va tachando o etiquetando a las demás personas pero sin implicarme en mejorar esa situación. Esto es una actitud que han tenido los fariseos. O por el contrario, cuando observas, ves que algo no está bien o se puede mejorar, lo primero que te preguntas es ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? En definitiva, ves la forma de hacer el bien. Eres un discípulo de Cristo y creo que te tienes que esforzar constantemente en imitarle. Dios te ha dado un don maravilloso para que te des cuenta quizá de aquellas situaciones que ocurren alrededor tuyo pero no es solamente para que tengas una actitud de juez que condena pero que no tiene misericordia. Pongámonos realmente a pensar que Cristo cuando veía que algo no estaba bien no solamente lo observaba tal cual sino que sino que intentaba hacer el bien intentaba ver la forma de ayudar y de evangelizar a aquellos que estaban a su alrededor. Ahora el propio mensaje que nos invita siempre a vivir en humildad es justamente algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros también a ver que no somos perfectos a ver que no tenemos que tener este papel de juez sin misericordia que así como tú padeces así como tú necesitas quizá que te corrijan pero que lo hagan con caridad y quizá en privado así también debes de hacerlo vivir con un corazón sencillo con un corazón humilde significa saber pedir ayuda y aceptar las correcciones de los demás si muchas veces solo te dedicas a juzgar a criticar y no ayudas justamente la impresión que tienes cuando te equivocas es la de que te están criticando que te están juzgando y te sientes mal y entonces no haces aquello que quizá te gusta aquello que quizá pues habla de lo que es tu fe y esto al final nos va aislando sin la oportunidad de crecer más en la santidad la oportunidad de ir aprendiendo ir corrigiendo quizá muchas cosas que pensamos que están bien pero que ante los ojos de Dios nos hace falta quizá mejorarlas apreciemos siempre el mensaje de Cristo y busquemos la humildad de todo corazón sepamos entender comprender ser pacientes para con el prójimo puesto que esto mismo es lo que necesitamos para nosotros y sobre todo cuando observemos no seamos solamente personas que critican que juzgan sino que veamos la oportunidad también de poder ayudar de implicarnos e intentar hacerlo siempre con caridad intentar hacerlo siempre con amor que Dios habite en tu corazón que pienses ante esas situaciones como haría Jesús esto de que manera quizá ayudaría a esta persona de la cual estoy siendo testigo de que le hace falta ayudarle pongamos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón y seguramente todas esas miradas estarán llenas de amor de tu parte y por lo tanto te implicará siempre en ayudar al prójimo que el Señor nos ayude que así sea elevamos nuestras plegarias a Dios pedimos por la unidad de la iglesia por el Papa los obispos sacerdotes religiosos y religiosas para que a través de nuestros ministerios siempre prediquemos lo que Cristo nos ha enseñado roguemos al Señor por la paz del mundo por el final de la guerra del terrorismo de la delincuencia para que el amor fraterno habite en el corazón de todos los hombres roguemos al Señor por los enfermos perseguidos aquellas personas que sufren roguemos al Señor y por nosotros para que siempre estemos dispuestos a acoger ayuda de los demás con humildad para mejorar en el amor a Dios roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Él será para nosotros, Él será para nosotros, Él será para nosotros. Mira Señor los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria, cuanto se cumple con nuestro ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan, Petra, Ángel, Alejandro, Remedios y Alex. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dios, daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, den piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de tuya. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y si no lleva a tu iglesia. Cordero de Dios que quitas las tardauras del 가 Sustainable al until river ndrán, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que Dragozc. La Iglesia de Jesucristo Amén. 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 ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Bruto bendito de tu vientre, oh clemento, oh piadoso, oh dulce siempre viva. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. San Miguel Arcángel